Nos toca lo que va a ser el último encuentro sub-10 del año realizado en el marco de la programación oficial de la Liga. Está programado para este sábado. A partir de las 10 de la mañana ya vamos a estar recibiendo los diferentes clubes que van a participar de esta jornada que es no competitiva, que tiene como objetivo darle rodajes a las más chiquitas que participan en la Liga y bueno, darles una jornada de la que puedan disfrutar de jugar a la pelota. Esto me decías, está marcado en lo que es el calendario de la Esperancina. ¿Van a participar clubes de la Esperancina? ¿Y se puede invitar a otros clubes de otras partes? Sí, nosotros ya realizamos la invitación además a otros clubes de otras ligas de acá a La Redonda. Por ahí no son tantos clubes como veníamos acostumbrados en los otros encuentros ya que es una sola categoría que es la categoría sub-10. Pero bueno, re contentos de poder realizar para ir finalizando lo que es el año, más que nada lo que respecta a esta categoría. Así que bueno, ansioso porque llegue el sábado y poder llevar adelante esta jornada. Además para las chiquitas debe ser especial, para las chicas de Argentina porque van a ser locales y bueno, eso también implica otra sensación. Sí, las chicas de la sub-10 que fueron visitando durante todo el año diferentes encuentros. Participamos de todos los encuentros que programaron los clubes de la Liga Esperancina y además de diferentes torneos competitivos en los cuales las chicas han demostrado un nivel excelente dentro y fuera de la cancha que siempre es algo que destacar. Si bien nos llenaron de copas este año lo que es la sub-10, también es un grupo hermoso de nenas y de padres, así que súper felices por eso. Este fin de semana justamente las chicas de la sub-10 y también de otras categorías estuvieron consiguiendo títulos, copas, bueno, eso Flor me imagino que ustedes de la sub-comisión las dejan muy conformes y tranquilas porque hay futuro. Hay futuro y bueno, como siempre decimos uno siempre piensa en la posibilidad que uno no tuvo tal vez de chico y hoy ellas lo tienen y lo están aprovechando a full. Lo que es la categoría sub-10 salió campeona del torneo Guillermitos organizado por el Club Atlético Pilar y la sub-13 que es una categoría que si bien nosotros no tenemos conformada fija porque en liga participan con otras edades armaron ahí los profes algo para participar del torneo organizado por Unión que siempre también nos acompaña en todas las propuestas que nosotros realizamos y salieron sub-campeonas luego de perder la final con Unión que bueno, es un club sumamente fuerte en lo que es el femenino y ni hablar en inferiores. Me imagino que el balance todavía no terminó el año pero ya de alguna manera hacen un balance lo que ha sido este 2023 y bueno, súper conformes salieron campeonas con la primera le están dando mucho rodaje a las chiquitas y bueno, mejor no se puede pedir. Tal cual, vale. La verdad es que si uno iba a arrancar el año pensando en todo el cimbronazo que fue el cambio de liga un montón de cambios acostumbrarse a nuevas programaciones a nuevas canchas, nuevos equipos en todas las categorías bueno, no nos hubiéramos imaginado que los resultados iban a ser esto al margen de que obviamente la fe para con las jugadoras y los profesores siempre está superamos todas las expectativas esperamos que el año que viene seguir así siempre mejorando y laburando a la par entre todas las partes del club y de lo que es exclusivamente el femenino así que bueno esto no es más que el fruto del trabajo principalmente de los profes aquí en lo personal voy a estar siempre agradecida porque el laburo que hacen ellos va mucho más allá del horario que cumplen en la práctica o sea que eso está bueno que dé sus frutos para todas las partes y ni hablar para ello debe ser super valorable recordamos por último los detalles del encuentro va a ser este día sábado a partir de qué hora y contame en qué canchas van a utilizar va a ser este sábado a partir de las 10 de la mañana jugamos en las canchas de escuelita las chiquitas que están en el medio justamente en el área trasera del predio vamos a disponer dos canchas ahí tal como como lo dispone la liga con las medidas reglamentarias así que bueno todo lo que se quieran venir y sumar y pasar la verdad que son jornadas que al margen de por ahí no tener ninguna nena jugando están buenísimas de verlo y más a las chiquitas jugar a la pelota se van a dar cuenta de lo increíble que es y de lo bueno que está darle la posibilidad a ellas de hacerlo